Hace siglos, un juguetero se propuso crear un rompecabezas perfecto. Un regalo que proporcionaría encantamiento a quien lo poseyera. Nunca soñó que aquel simple juguete era la llave de las puertas del infierno. ¡Oh Dios mío! ¿Te parece que soy alguien a quien le importa lo que piense Dios? Ahora, siglos después, un científico ha desvelado su secreto. Y una batalla por el futuro de la humanidad, está a punto de librarse traspasando los límites del tiempo. ¡Bienvenido al olvido! Hellraiser Linaje Infernal Linaje Infernal Linaje Infernal Gracias por ver el video.